El programa de desarrollo cafetalero avanza significativamente en la provincia de Granma. De modo particular, el municipio de Bueyarriba muestra más del 80% de sus áreas transformadas y exhibe un comportamiento en los acopios y las ventas por encima de lo planificado. Una comitiva liderada por las máximas autoridades políticas y de gobierno de la localidad valoraron el esfuerzo realizado en los principales polos productivos del aromático grano. Esta vez llegaron hasta la zona de Vega Grande y visitaron una finca donde se desarrolla el café arábico y robusta con sorprendentes resultados. Los directivos convinieron que la finca Renacer muestra avances en el fomento de las plantaciones, la fertilización, la renovación de las áreas y en muy buenas condiciones está la campaña de viveros. Así lo corroboraron en otras fincas donde es evidente la aplicación de la ciencia y la innovación tecnológica en favor de la calidad de las cosechas. Los caficultores granmenses consideran que para la producción del grano, renglón económico fundamental de las serranías, con el esfuerzo de todos los implicados para garantizar éxitos en el proceso agroindustrial. El camarógrafo Carlos Rodríguez de Televisión Serrana y Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.